Vamos con Eduardo entonces. Edu, querido, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? Uf. Qué lío armaste, Edu, ayer, ¿eh? Qué lío armaste, Edu, ayer. No, ¿por qué? No, no, no. ¿Qué sé yo? No. Hacemos periodismo. Qué bombita, ¿no? Qué bombita. Hacemos periodismo. Impresionante, impresionante. Hoy escuché mucho esto de los servicios de inteligencia. Córtenla. Oh. Córtenla. Cuando los periodistas hegemónicos K encuentran una primicia, una información, ¿no? Algo que tiene que ver con la justicia o hablan con alguna fuente y consiguen un documento son grandes investigadores. Ahora, cuando otro hace el mismo trabajo que ellos y encuentra la mejor información son los servicios de inteligencia. Córtenla. ¿Sabés lo que pasa? Que el ladrón piensa que todos somos de su condición. Sí. Aquellos que periodistas hegemónicos K han hecho durante los últimos cuatro justamente mucho trabajo con servicios de inteligencia y con hombres que espiaban gente. Claro. Jueces, periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Empresarios. Ha habido casos muy, pero muy resonantes. Sí, claro. De jueces muy importantes, de empresarios muy importantes. Funcionarios. Que fueron funcionarios, que fueron perseguidos, periodistas, que fueron perseguidos, espiados, ¿no? Con causas muy resonantes. Así que, córtenla con ver teorías conspirativas donde no las hay. Además, otra cosa, Edu. Acá lo importante, a veces, es el hecho. Obviamente. No, quién lo consiguió, cómo lo consiguió. Ok. No, esto no resta el valor profesional que tuviste anoche al conseguir esto, por Dios, ¿eh? Pero, digo, lo importante es el hecho, ¿no? Claro, la información es lo importante. Y con respecto al video, yo quiero decir lo siguiente, ¿no? Yo, del video, te podrá gustar o no gustar, qué sé yo, si tomas cerveza, no tomas cerveza, la persona que aparece filmada por el presidente, yo la saco del tema. Absolutamente. La saco. Porque, primero, porque sé que es buena persona, que no, nada, y además es su vida, es grande. Y no funcionaria. Es grande, no funcionaria, no estaba cometiendo un delito, se paró. Ahora, ¿por qué es importante esa imagen que estaba o que está, en realidad, en el teléfono de la señora Yáñez, ¿no? Y que seguramente va a ser parte de todo este entramado porque lo es, porque es uno de los hechos desencadenantes después de ciertas violencias del golpeador. Eso es lo que me cuenta. Entonces, ¿pero qué es lo importante? Lo importante es la utilización que hizo el presidente de la República de un lugar sagrado para los argentinos, sagrado para la democracia, como lo es el despacho presidencial, el sillón presidencial, la casa de gobierno. Y además, también, la utilización de la utilización del ropaje presidencial, ¿no? Porque un presidente de joda en el despacho presidencial es realmente... Repugnante. Repugnante. Es una conducta absolutamente impropia. Y además, ¿sabes qué quiero también? Que el propio presidente, filmando a esta señora, le ha hecho un daño monumental. Sí, es verdad. Porque la culpa de esto la tiene el victimario. El que la filma. Sí, esta mujer que no conozco. Con un morbo, con un... ¿Qué sé yo? Asco me dio. Te digo una cosa. Ayer me fui a dormir porque después aparecieron... A la hora aparecieron las fotos, ¿no? Gran primicia también de IFA. Gran primicia. Las fotos de la señora Yañez golpeada. En dos ocasiones distintas. Con un ojo así, con la axila, y todavía lo que hay, ¿no? Como prueba que tiene la señora, ¿no? Entre la foto y el video, obviamente la foto está acá. Y el video está acá. Porque en un hay un delito y en el otro no, además. Pero no, pero además, lo que tenemos que tener como centro, es el hecho aberrante de la golpiza que recibió, según la misma Fabiola Yañez, en por lo menos tres oportunidades. Sí, eso lo dice el Taz, está claro. Dejá de pegarme. Y él nunca niega nada, Edu. Nunca dice, yo no te golpeé. No, claro. Él habla de otra cosa. Nunca lo nieve. No me siento bien, como justificando. Mira, la verdad, te caí a trompada porque no me siento bien, porque no... ¿No? Tremendo. Ni siquiera le dice qué decís, como... Ni siquiera se para en una postura de sorpresa. Totalmente. Yo no te toqué, ¿de qué me estás hablando? Exactamente. Él nunca niega que la molió a palos. Nunca. 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 Que la molió a palos y que la zamarrió, porque ella dice, me zamarreaste y él tampoco niega a esa conducta. No. Nunca. Yo digo que la causa seguros no eclipse la causa de la golpiza a Fabiola. Claro, lo decíamos recién, justo. Y que la causa de la violencia de género no eclipse a la causa segura. Exacto. Totalmente de acuerdo. Ni una a la otra, ¿no? Claro. Las dos son muy importantes porque las dos son dos delitos muy graves cometidos por el expresidente de la República. Vos fíjate una cosa, ¿no? Lo cínico, perverso, psicópata. Y lo que es esta enfermedad llamada kirchnerismo. Es una enfermedad, ¿no? El kirchnerismo moral, ¿no? Te he escuchado esta enfermedad moral. Lo dijiste así de acá. El kirchnerismo es una enfermedad moral. Te he escuchado. Te he escuchado una cosa, ¿no? Alberto Fernández era el primer feminista y le pegaba a la mujer. Sí. Era el mismo que con el dedito te decía en plena pandemia, mientras vos estabas encerrado, qué era lo que había que hacer y no hacer en la pandemia. Y él se la pasaba de joda en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos. Tremendo. Y además curraba con lo seguro en el medio. No, por supuesto. Entre golpes. Joda curraba con lo seguro. Si querés te agrego. Sí. Yo soy honesto. Sí. A mí podrán criticarme por el gobierno, pero a mí no me van a decir que yo soy corrupto como otros. No soy un corrupto. Claro. ¿No es cierto? El metamensaje era para Cristina. Exactamente. Mientras tanto, el tipo formaba parte de una banda para quedarse con la guita de los seguros. Tremendo. Su secretaria. Del presidente de la nación, ni más ni menos. Yo me encargo. Cualgo de goza, yo me encargo. Yo me ocupo. Yo me ocupo. Cualquier cosa yo me ocupo, Eduardo. Está bien que lo remarque, Edu, perdón, porque se intenta instalar la idea de pobre Alberto, no podía controlar a su secretaria que era muy rápida para hacer negocio. No, no. Bueno, eso lo primero que dijo él fue eso. Sí, sí. Se habrá excedido María, ¿no? Yo no tengo nada que ver. No. Mi pobre María. Mi pobre María. Después lo que quiero volver a remarcar es que lo importante aquí son las fotos de la primera dama golpeada. Esto que tenemos aquí abajo es lo importante. Lo importante no es el video que mostramos ayer. Lo del video muestra una actitud y una forma de ser del expresidente. Y una forma impropia para un presidente de la nación. Totalmente. Indigna, con falta de decoro, etcétera, etcétera. Exactamente. Y desconectaba absolutamente la realidad también. Y estas fotos demuestran como supuestamente Alberto Fernández golpeaba a esta mujer. Y también los chats son muy importantes porque son reveladores, porque demuestran que era un golpeador serial. Cuando en el chat aparece, ya me golpeaste tres veces. Sí, vos sabés que hay otro punto. Tres días seguidos. Tres días seguidos. No, tres días seguidos. Sabés que hay otro punto, Nacho y Edu, que ella le dice, yo no hice nada esta vez. Se ve que como ella estaba en un círculo de violencia tan grande que entiende que, bueno, si hice algo me podía pegar, ¿no? Claro. Jamás se le puede pegar. Jamás. Haya hecho algo o no. Pero ella evidentemente vivía aprisionada, acorralada por un círculo de violencia brutal realmente. Totalmente. Sí, totalmente. Así que, qué sé yo, viste que ahora también Cristina habla de esto de cuando mostramos la foto de Fabiola la estamos re-victimizando. Claro. Pero automáticamente, como nunca puede fallar con esta cínica y psicópata de Cristina, empieza a hablar de ella. Sí, claro. O sea, ella se pone en el mismo nivel ahora que la del mismo nivel que Fabiola. Porque a mí también, como mujer, ¿no? Edu, ¿sabe con qué? ¿Cómo fue que dijo acá? Acá dice... Hasta con Nima hizo eso. ...en lo personal y como mujer que ha sido objeto, y lo sigue siendo, de las peores violencias verbales y políticas. Claro. Hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento, nunca para de hablar de ella. Nunca. Con todas las mujeres, dice. No se centra ni siquiera en esta víctima que es Fabiola. No dice, bueno, Fabiola, tenés mi apoyo, mi respaldo. No se solidariza nunca. No. Nunca habla de su gobierno. Habla de... Fue malo el presidente. No habla de... Fue malo el presidente y fue malo su gobierno. Las dos cosas. Cuando mataron a Nisman, porque a Nisman lo mataron, eso dice el expediente que tiene Ercolini, hasta ahora a Nisman lo mataron. Ella hizo una carta y hablaba de ella. Yo cuando era joven me perseguía a no sé quién y no sé qué. Hablaba de ella. Siempre habla de ella. La carta, como dijo Horacio Cávez hace un rato, la carta dice, yo, 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 yo. No se solidariza con... Excepto en el primer párrafo. Sí, crece a la culpa de la Rúa. Le dice, Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio y Fernando de la Rúa. Perdón. Bueno, ponele. Le faltó nombrar a Néstor Kirchner, un corrupto, su marido. A ella. Y a ella misma, usted señora, que era una coimera. Sí. También. Está condenada. Una corrupta, condenada. Condenada, condenada. Entonces, pero bueno. Ahora, vos fijate, Eduardo Esteban, a Nisman. No sé si recuerdan que también a la víctima, a quien habían asesinado, lo revictimizaron desde el propio gobierno, desde el propio poder, diciendo que usaba la plata de la Fiscalía AMIA para salir con minas. Así textual lo dijo Aníbal Fernández, jefe de gabinete. Lo trataban de putañero. Le filtraban fotos de su vida personal, de su vida privada. A Nisman. Claro. A 20 días de haberlo matado. Pero Eduardo, además, hay un tuit de Wolof que me pareció muy preciso, que le dice a Cristina, hágase cargo de sus bestias. ¿Qué tiene que ver Macri en esto? Y tiene razón. Pero claro, obviamente. A ver, después, ¿podemos discutir si el gobierno de Macri fue o no? El de la Rúa, que además no puede ni siquiera defenderse. ¿Qué tiene que ver de la Rúa con esto? No, no, no. ¿Qué tiene que ver el gobierno de la Rúa? ¿Qué tiene que ver el gobierno de Macri? Además lo tilda de malo, ¿no? ¿Eh? De gobierno malo. ¿Qué tiene que ver el gobierno de Macri? ¿Qué tiene que ver el gobierno de Macri? Nadie está discutiendo eso. No tiene absolutamente la verdad. Además, le quiero decir una cosa. Que el gobierno de Alberto Fernández no fue un buen presidente. Al presidente lo puso usted, señora. Sí, obvio. Usted lo eligió el presidente. Sí. Y fue su gobierno. Y es la presidenta del partido del cual ella forma parte. Háganse cargo. ¿Y quién fue la vice? Porque es presidente del PJ. Bueno, hasta hace un rato era presidente del PJ. Claro. Y ella del PJ, ¿o no? ¿Quién fue la vice, Alberto? Ella fue vice. Sí. Ah, vice. Y no fue número uno. Porque en realidad los números no le daban. Entonces pusieron a alguien supuestamente moderado, ¿no? Y una vice que supuestamente se iba a ir al Senado. Y en realidad no iba a molestar y se iba a ocupar de su nietita. No iba a joder. No iba a joder. Tocar la campanita. Exactamente. Pero sí se metió. Y en realidad Alberto Fernández fue presidente porque la gente la votó a Cristina, no a Alberto Fernández. No a Alberto Fernández. Si era tan mal candidato que Alberto... Bueno, ni siquiera era candidato que era jefe de campaña de Randazzo. Que por Randazzo no dirá que no le votó nadie a Randazzo. Y él era jefe de campaña. Ni siquiera era el candidato Alberto Fernández. Alberto Fernández no tenía votos. Es un dato. Ahora, vos fíjate, ¿no? Qué mal momento... Eso lo noto en las caras. Lo noto en las voces de los periodistas hegemónicos. K, en las últimas horas, no saben dónde meterse. Cómo explicar esta situación. Es un momento muy duro para la progresía argentina, ¿no? Sí, claro. Pero muy duro. Y además, el peronismo del 2003 al 2015 ya tiene 16 condenados. Claro. Esto es el kirchnerismo. El kirchnerismo, insisto, es una enfermedad moral. Y ahora, para colmo, nos encontramos con un presidente golpeador, supuesto golpeador. Ya teníamos. Eiffi gobernador y senador violador. Intendente abusador. Ahora, un presidente golpeador. Edu, el kirchnerismo ha batiado todos los récords. Tuvo el primer vice condenado, la primera presidente condenada y ahora el primer presidente golpeador. Es el peor momento de la historia del peronismo. Es el peor momento de la historia del peronismo. Ahora, ¿alguien gestionaba? Digo, Alberto Fernández estaba en esto. No, nadie. La vice ya la vimos, preocupada por sus causas. Tantas en desarrollo social que era un desastre. ¿Quién gestionaba? La Argentina es un milagro. ¿Quién gobernaba? Bueno, pero por eso dejaron la inflación más alta del mundo. Increíble. Pasaron el dólar de 60 mil. Tuvieron durante cuatro años, lo único que fabricaron fue pobres. Dejaron una deuda monumental. Dejaron el país destruido. El kirchnerismo destruyó el país. Digámoslo con claridad. El kirchnerismo destruyó el país. Y pisoteó banderas nobles y trascendentes. Como los valores de la democracia, de los derechos humanos, del feminismo. Los pisoteó, los degradó, los destruyó. Vos sabés que alguien me decía, y la verdad tiene toda razón del mundo, ¿no? El furia era violento con Cristina. El furia le decían a Néstor Kirchner, ¿no? Sí. Cris lo agredía y lo humillaba a Alberto Fernández. Alberto la fajaba a Fabiola. Los muchachos de la cámpora constantemente, muchos de ellos, algunos de ellos, violaban a militantes de la agrupación. Espinosa abusaba de su secretaria. Alperovich violó a su sobrina. Guazorra abusaba, también era un abusador, de una menor. Fue en la lista con Moreno. Milagro Sala fajaba medio mundo en Jujuy. Tanta barbarie e inmoralidad marcó un estilo de gobierno. Porque son eso. Son eso, ¿no? Y esto durante dos décadas. Veinte años. Cristina, no se puede escindir de Alberto Fernández. Vos lo contaste muy bien, Edu, hace unos días. Si hay tres personas poderosas durante los últimos veinte años en la Argentina, fueron Néstor Kirchner, Cristina y Alberto Fernández. No hay duda de esto. No se puede escindir. Sin duda. No se puede escindir de esa triada que destruyó el país. Destruyó el país. La destrucción del país es tan grande y tan importante que tenemos más del 50% de pobres. Y entre otras cosas, ellos llevaron a una persona que no viene de ningún lugar de la política. Que venía de panelar en la televisión y de dar clases a una facultad de ser presidente de la nación. Ahí hay una causa también. Hoy a la tarde me puse a hacer un punteo de la última semana. Por lo menos, yo creo que esta es la peor semana para ser kirchnerista o ser progresista o nacan pop en la República Argentina desde el 19 de noviembre del año pasado. Mirá. Salió que a Alberto Fernández le pegaba a la primera dama. El video confirmando que Alberto llevaba a gente para joder, para pasar de joda en la casa de gobierno. Varios funcionarios, Catopodis, Alberto y otros que van a ir apareciendo complicados en la causa segura. Santiago Cafiero. Por ejemplo, un kirchnerista militante de hijos mató a su madre y le echó la culpa a la derecha y a los sectores genocidas. Y la mató él. Un miembro de la agrupación Hijos. Sí, yo no... Sí. Ok. Denunciaron por acoso sexual a un dirigente de la Cámpora. En Úrlingo. En Úrlingo. ¿Qué más? Le falló la marcha de San Cayetano el otro día, utilizando y levantando la bandera del santo. ¿Me permitís un datito más ahí, Edu? Quedaron abrazados a la dictadura asesina de Maduro. Claro. El kirchnerismo quedó abrazado. Tenés razón. No agregué ese punto. Quedó abrazado. El kirchnerismo está abrazando a la dictadura asesina de Nicolás Maduro. No lo han condenado. No, de ninguna manera. No lo han condenado. No lo han condenado. Tremendo. Pero bueno, qué sé yo. Es lo que tenemos. Edu, Esteban, ¿puedo introducir un punto de vista para todo lo que se viene en adelante en el análisis de las investigaciones? Hoy hablaba con alguien que estuvo trabajando en Olivos entre 2019 y 2023 y me comentaba su preocupación, digo su preocupación, en el sentido porque es cercano a Alberto Fernández, por el testimonio de las custodias. ¿Por qué? Porque las custodias, es cierto que una cosa es la vida personal y otra cosa es la vida privada del presidente y otra cosa es su actividad como presidente, pero atención que no haya habido un aprovechamiento de los recursos que él tenía como presidente para poner a disposición de su vida privada en vínculos con terceras personas. Es decir, la versión de que custodias eran enviados a distintos domicilios a esperar a determinadas personas, eso está sobrevolando la gente que trabajó en Olivos. Es decir, mucha gente sabe que durante el tiempo que ejerció el poder Alberto Fernández, la custodia y los custodios eran enviados, obviamente con una orden, no iban por la suya. ¿A buscar amigos de Alberto y vos? A buscar, a ser guardias esperando a determinadas personas, que no se hayan vivido situaciones incluso de hostigamiento de determinadas personas. Digo, el testimonio de los custodios es clave, es clave que los investigadores los convoquen y que les consulten qué órdenes residenciales. Sabiola lo denuncia, ¿no? Sabiola lo denuncia, dice que lo forseguen. Sí. Este, yo quiero, volviendo al tema, un segundo sobre el video. El video no es vida privada, ¿eh? No, no. El video que mostramos en la Casa de Gobierno. Es despacho. En el despacho presidencial. No, claramente. Sea en pandemia o no sea en pandemia. Por supuesto. Si es en pandemia es mucho más grave. Pero esto no es vida privada, ¿eh? No, vos... No, por supuesto. Esto también hoy sobrevoló, porque tratan de justificar absolutamente todo. Claro. Esto no es vida privada. Vos sabés, Edu, que yo... Vida privada es en la Casa de la Señora o de cualquier otra señora. Vida privada es en la Casa, no sé, en el Departamento de Puerto Madero. Vida privada no es en la Quinta Presidencial y en el despacho presidencial. Eso no es vida privada, ¿eh? Edu, vos sabés que... No se confundan, ¿eh? Sabés que ayer cuando pusiste el video, te estaba viendo, yo tenía que hacer el programa a las 10 de la noche, y me puse a investigar un poquito más. Y llegué a fallos. Por ejemplo, hay un fallo del Tribunal de Justicia de Chubut, la Corte de Chubut, que entiende que, por ejemplo, los despachos son lugares públicos. Y hay toda una argumentación. Hay abundante jurisprudencia y doctrina en la materia, diciendo que son lugares públicos. Básicamente porque la ciudadanía le presta a una persona cuatro años ese lugar para que trabaje. Un lugar que tiene que usarse con dignidad y decoro, no con conductas impropias como esta. Por lo tanto, es un lugar público. Ahí estaba la investidura presidencial. Exactamente. La investidura presidencial. Y hay otro punto fundamental. ¿Te digo un dato? Sí, por supuesto, vos abogado. Gran parte de la jurisprudencia dice que tanto la Casa Rosada como Olivos son técnicamente unidades militares. Mirá vos. Por eso está la Casa Militar de por medio, etcétera, etcétera. Mirá vos. Así que claramente son lugares públicos. Vamos con un urgente, ya que habló de Jessy, porque Jessy tiene el último dato. Dale. Gabriel. Edu, Alberto Fernández designó letrada defensor en el marco de la causa que se le sigue por violencia de género. Ya había designado en la causa de seguros a Mariana Barbita, ahora designa a Silvina Irene Carreira. Es una abogada de la zona sur del Gran Buenos Aires, es especialista en Derecho de Familia. Al igual que Mariana Gallego, ambas partes en el marco de esta causa designaron, en la causa 2539, designan abogadas dos mujeres, expertas en familias. Subió el escrito, estamos viendo el escrito judicial, cuando digo lo subió es porque técnicamente se sube al Lex, así se dice en las cargas, se sube al sistema tribunalicio. Bueno, ahora por supuesto faltarán los tiempos para que desde el juzgado provean la presentación, la abogada debe aceptar el cargo, etcétera. Esto tiene que ver con que en las últimas horas, en realidad en el día de antes de ayer, el día miércoles a la tarde, Alberto Fernández fue notificado formalmente de la causa, de las medidas restrictivas que ordenó Ercolín, etcétera, con lo cual ya tenía la puerta abierta para designar letrado defensor. Bueno, muy bien. Siguen las repercusiones, hay digamos una posición de Rafael Pascual. Rafael Pascual supo ser presidente de la Cámara de Diputados en el gobierno de Fernando de la Rúa. Sí, claro, claro. ¿Recordás, no? Sí, perfectamente. Desfigurando una vez más la historia, en su insidiosa declaración, Cristina Fernández de Kirchner ha intentado asociar e igualar a Alberto Fernández con los ex presidentes Fernando de la Rúa y Mauricio Macri. No debemos aceptar ese juicio a todas luces denigrantes hacia Fernando de la Rúa. La historia juzgará a su gobierno y las dificultades que heredó de la gestión justicialista. Lo que podemos afirmar categóricamente es que de la Rúa no festejaba señoritas en el despacho presidencial ni golpeaba mujeres en la residencia de Olivos. Es inaceptable que la ex presidente continúe distorsionando la historia como si no hubiera aprendido nada de ella. Firmado Rafael Pascual. Me pareció impecable, redondita, impecable, impecable. Más que tiene que ver en su memoria, por su familia, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué tiene que ver? Pero claro, obviamente. No pueden hacer un comunicado de repudio a lo que hicieron en su propio gobierno. Cristina es totalmente... tiene aberración por la autocrítica. No le gusta hacer autocríticas, no cree en la autocrítica, cree que es un signo de debilidad mostrarse autocrítica, reconocer errores. No le gusta. Además, Cristina está condenada por un delito violento. Robar es violencia. Robo sobre las cosas, sobre las personas. Quedarse con algo que no es propio. Es un hecho violento. Cristina está condenada a seis años porque ahora se coloquen en su propio. Es decir, es una conducta violenta. No lo digo yo, lo dice la justicia. Por lo tanto, Cristina, al incurrir en esa conducta, es una persona violenta. Porque se quedó con cuestiones, con cosas que no eran de ella. Por lo tanto, es violenta. Hay que decir las cosas como son. Está condenada por la justicia, Cristina Fernández, que no podemos solayar ese dato. Porque si no, parece que es todo lo mismo. La verdad que a mí el gobierno de la Rúa no me gustó. No, pero ¿qué tiene que ver de la Rúa con esto? Es más, Macri, ¿qué tiene que ver Macri con esto? ¿Qué tiene que ver Macri? No tiene nada que ver. Ni Macri, ni Milay, no tienen nada que ver. Háganse cargo. Vos fíjate en las mentiras que, hablando sobre la violencia de género, etcétera, etcétera, y para tratar de defender de alguna manera las políticas de género que habían hecho durante el gobierno de Alberto y Cristina, mintieron sobre la línea 114. También, 144. 144. Es verdad. Que no funciona, que no te atienden, que la desconectaron, que en realidad antes la atendía no sé cuánta gente, ahora la atienden pocas personas. Mentira. Mentira. Mira, en un rato vamos a hablar justamente con Fernanda Fuente Alba, que es la secretaria general de la Asociación de Trabajadores del Estado, de ATE, que es operadora de la línea 144. Y ella nos va a contar lo bien que está funcionando la línea 144. Seguramente, como todas las cuestiones de conveniencia de género, seguramente todos los esfuerzos deben ser insuficientes. Pero una cosa es eso y otra es decir que no funciona, o que no existe más. Que la cerraron las actrices argentinas, dijeron. Claro, por eso. Lo cerraron. Por eso. Pero ¿por qué? ¿Qué sé yo? ¿Sabes por qué? Porque se robaron la verdad, Edu. Exactamente. Se roban los datos, se roban la verdad. Y si vos opinás en contrario, sos malo. Porque ellos tienen la potestad de la verdad, la tienen ellos. De la verdad y la bondad la tienen ellos. Los que opinan con Dios son malos, genocidas, fachos, de derecha. Querido mío, buen fin de semana. Gracias, querido. Bueno, señor.